En el barrio donde vivo no me puedo enamorar En el barrio donde vivo no me puedo enamorar Porque todos los vecinos enseguida van a chivatear Porque todos los vecinos enseguida van a chivatear Van a chivatear, van a chivatear, van a chivatear, van a chivatear ¡A la cosita! ¡A la cosita! Van a chivatear, van a chivatear 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 Van a chivatear, van a chivatear, van a chivatear Van a chivatear, van a chivatear, van a chivatear 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 Llamada Catalina Y yo la quiero tanto Pues no me aburren todo el día Sospecho que me quiere Bueno, tal vez me cotorrea Yo pienso que me engaña En donde yo no la veo Si a mí me gusta el cine A ella también le gusta Y dice que soy todo Lo que ella quería tener Yo siento que la quiero Pero me saca de honda Mejor me aguanto un poco Sin darle mi corazón No quiero que ella sepa Que yo por ella muero Porque ella al comprenderlo Haría de mí un cero ¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Cualquiera que tenga ganas de bailar, a cualquier muchacha la puede invitar. Y si ella no acepta, no se debe de notar Si ella quiere bien y si no también, es lo mismo da ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!